Nosotros si nos vamos a ir bailando sabroso que tenemos preparado ya para ustedes Aquí en este lugar Señoras y señores, quien no lo ha bailado, quien no lo ha gozado Se llama La Cumbia de Nostra NPS Vaya para Panecita, su mamá del chino, su olido sin nombre Vaya con sabor Apriétale güey Para el coro, para el chamarro Para el pablo y el canucha Para el chupacero se acompaña Supermato con rojos Esa familia de andeos Para el huevo, para el mariachi Y por la villa y saca algo Para el gقيín de los国es, que acabamos con rojos a la vida Y por la値os que se abran a la vida. Departes de Mijarral, Paquito Acevedo. ¡Esta tarde! ¡Ese comandante que es Menem! ¡Allí es de Reinoción Oriente! ¡Le matan el chivo! ¡Balbaro y de Isona de Rojo y el Moncho! ¡Para el árbol de la Montezuma! ¡Para el árbol y el peñayo! ¡Para el vice de Andobas! ¡Supermundo de Génard, la pensión! ¡Allá nos vemos, compadre! ¡20 de octubre, la pensión! ¡Por la tarde! ¡Para el Dunga y el Negrito Pimbo! ¡Para el Guataúba! ¡Para el Chimino! ¡Para el Coyín! ¡Para Popes Ponca! ¡Banda de la Marrana! ¡Sahor! ¡Para Guille y Bonita Acevedo! ¡Allá en Reinoción Oriente! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Aquí nos acompaña a Mejado! ¡Sonido Play del Caribe! ¡El Rey del Sabor en la Colonia Vallejo! ¡Es Samantha de Yuque! ¡Para la banda de la Tránsito! ¡Para Guille y Benichero que nos acompaña a Dele! ¡Aquí 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 nos acompaña a Dele! ¡Tambores! ¡Faí nos acompaña a Dele! ¡Vaya! ¡Le000 ВладENE! ¡Aquí nos acompaña a Dele! que el atráncido Cristalizano que nos acompaña hoy ¿Cómo dicen? Vaya con sabor para Amejado Paquito Miserillo de la Morelos Dije Héctor Puro Tepito Hoy Pancho ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Para mantener una llena de semosergo ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Qué será? Es el Padre Colombia a los hornos ¡Vamos! ¡Ya se va mi compi! ¡Ya se va mi compi! ¡Ya se va mi compi!